Estamos justamente en una meseta alta, por así decirlo, y estamos trabajando realmente en toda la provincia. Los equipos están consolidados y trabajando intensamente. Los equipos se han incrementado, han aumentado, han crecido. Así como el hospital de campaña tenía ya el proyecto, el plan para cómo hacer en diferentes momentos de la pandemia nuestro equipo de investigación y de control del brote para aislamiento, para testeo, lo que tiene que ver con recursos humanos, recursos materiales, porque hay que tener, aumentamos el testeo, tenemos que tener los insumos para hacerlo, el recurso humano para hacerlo, el recurso humano para trabajar en investigación. Tenemos un equipo base que inició la pandemia y otros que se van sumando. Hay un voluntariado que se va sumando y también equipo de práctica de las instituciones que tienen que ver con la formación, que tiene que ver con la biología, como enfermería, agentes sanitarios. Entonces, toda la provincia, los institutos, dependiendo del Ministerio de Educación, van sumándose a nuestros equipos. Doctora, ¿preocupa el tema de las muertes o es una cuestión de estadística? Realmente cada muerte es muy doloroso para nosotros, que nos hemos formado realmente para que nadie muera, para la vida. Y todos estamos trabajando para que no se incremente el número de muertes, pero es directamente proporcional. Hay más contagios, más casos, más personas se van a internar en la campaña y más se van a morir. Por eso es tan importante este momento y tan crítico de poder acompañar las medidas restrictivas, movernos en nuestras burbujas, solamente familiar, no mezclar burbujas. Los jóvenes pedimos que no se reúnan, son 10 días, 15 días en donde se corta la cadena de transmisión. Habían, en el principio de toda esta pandemia, habían solicitado mucha ayuda de la policía para tratar de que estas personas que daban positivo no tengan contacto. Hoy, ¿cómo se está haciendo con ellos? Porque sabemos que hay muchos que no cumplen con el aislamiento. Claro, es lo que estamos viendo. La investigación nos lleva a todo esto, a encontrar al que es positivo y se fue a hacer una compra, por ejemplo. Entonces, de nuevo en este momento estamos trabajando en red fuertemente con la policía, con el 911. Tenemos una comunicación directa, online, un drive compartido de todas estas llamadas, denuncias que se hacen de que no están en domicilio, que entran por el call center o que salen producto de la investigación o el vecino que llama y avisa. O la misma persona que es obligado por su jefe a ir a trabajar, porque también hemos visto eso. Yo creo que lo hacen porque no tienen la capacidad de ver, por no saber en realidad, no por maldad, de que realmente es un virus muy contagioso.